La primera exposición que hicimos en Eduma fue de un pintor que aún vive, está en Argentina, que era un pintor judío apátrida, George Mithio Nikolaevich, tiene un museo en Estados Unidos y otro en Argentina. Esa fue la primera exposición que se hizo en el primer local que tuvimos en la Plaza de San Francisco. Cuando se inauguró este en la calle Isabel Peral, entonces fue una exposición del pintor Alberto Vázquez, en aquel momento era un pintor hiperrealista, en aquel momento se dedicaba a hacer los decorados Román Polanski. Era un artista realmente interesante, impresionante y muy bueno para mí. Fue muy importante poder abrir esta segunda etapa de la Galería de Eduma con esa muestra. A partir de ahí, pues siempre intenté, pues como digo, buscar de diferentes cosas. Y bueno, luego combiné pintores jóvenes, pintores de Linares, con grandes firmas consagradas. Bueno, pues ya sabemos todos que yo conseguí traer una exposición de Joan Miró, que fue de las casi, casi de las primeras que venían de Andalucía. Después, pues me fui fijando en otros nombres, no perdí ninguna oportunidad, traje la obra de Goya, por ejemplo, los Caprichos, Desastres, Tauromaquia de Goya, o sea, lo que era la obra gráfica importante de Goya, los grabados de Goya. Y así, muchos pintores que han ido pasando. No me olvidé nunca de las vanguardias, pues quise traer a Picasso y lo traje. Traje también a Tapia, a Saura, a Guinovar, a la mayoría de los pintores que estaban funcionando en España, pues tuve que traerlos, los traje. Nunca me olvidé tampoco de pintores de Linares y no me olvidé tampoco de jóvenes que quizás empezaban, pero que ya se veía que eran buenos pintores. Así que muchísimas exposiciones, muchas. O sea, 40 años trayendo exposiciones a Linares. Al principio eran dos por mes y después, pues empecé cada 25 días, según el tiempo, ¿no? O sea, muchísimas exposiciones. Cuando empecé había mucha expectativa e ilusión por el mundo de la pintura. Yo la atraía, pero había mucho interés. Quizás era en una época que la gente tenía ansia, de verdad, de andar por otros nuevos caminos. El año 76. Sabemos todos que el año 75 muere Franco. Había habido 40 años de una manera concreta, de forma de vivir. Y en esos años la gente tiene, pues, ganas de hacer, emprender nuevas cosas. Yo quiero decir que la experiencia mía cuando la galería se inaugura es una experiencia preciosa. Que la galería está siempre llena. Que la gente acude a las inauguraciones. Que tengo que hablar muchísimas veces de la pintura, con muchos grupos que van viniendo, escolares que la gente trae. Y igual que se tiene esa ansia y esas ganas de cosas nuevas, también se tiene muchas ganas de ver la evolución del mundo del arte. Que además fueron extraordinarios aquellos tiempos, los años 70, los años 80, donde nacen los, quizás, los mejores movimientos del arte contemporáneo en España. Y tenemos la oportunidad de hablar sobre el arte contemporáneo y de convertirse realmente la galería de arte de Duma en un aula, donde el arte se podía ver directamente. Entonces, una muy buena experiencia. Es más, también, en aquella época la gente también tenía ganas de comprar pintura. Y se vendían incluso, incluso se vendían cuadros. Esto, con el tiempo, pues ha ido cambiando. Y si hemos llegado al punto este que hemos llegado de decir fin de ciclo, es justamente porque la gente, bajo mi punto de vista, me ha invitado a que, de alguna manera, pues deje de trabajar y hacer esto aquí en Linares. Es decir, si ya la gente no tiene mayor interés y ya la gente no viene, pues yo lo entiendo, entiendo bien el mensaje y digo, bueno, Eduardo, ya estás de más, ya has cumplido el ciclo. Y empezar, quizás, en otra ciudad o en otro lugar, a continuar con aquello que tú has venido haciendo durante tantos años. Y empezar, quizás, en otra ciudad o en otro lugar, a continuar con aquello que tú has venido haciendo durante tantos años.